En el marco de las acciones que se realizan para prevenir la propagación del mosquito que transmite el dengue, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa reforzando las tareas de desinfección y limpieza. En el marco del programa Control de Plagas Urbanas, que significa desinfección, desinsectación y desratización, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y ante la decisión política de Germán Alfaro, el Intendente de la Capital, venimos trabajando desde la gestión pasada en la aplicación de los productos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, es un producto domisanitario que trabaja fundamentalmente en el derribe de insectos, de mosca, de mosquitos, de alacranes, inclusive de roedor. Así que en este marco de cosas estamos colaborando en la calidad de vida de los vecinos y aplicando los productos en los espacios públicos, en la casa de los vecinos. Hemos estado ya prácticamente al día de la fecha en más de 40 barrios de la ciudad, zona norte, noreste, ahora en la zona sur. Hemos aplicado productos en los espacios públicos en diferentes plazas, en diferentes parques, en el parque Guillermina, por ejemplo. Y ahora estamos trabajando en la zona sur de la ciudad, conjuntamente con el concejal Johnny Ávila, que nos está acompañando, trabajando en los espacios públicos de la zona sur y ahora también en las escuelas municipales. Gracias por ver el video.